Ay, mira, hola, ella, mi coqueta, ella, Miguelita, ¿cómo está? Ahí está, muy bien, Miguelita, listo, muy bien, Miguelita, vuelvo por este lado, por favor, muy bien, listo, ahora sí, ¿quién más falta? A ver, ¿quién falta? ¿Pepo? ¿Lo presentamos a Pepo? ¿Sí? ¿Tú que sabes cómo baila, Pepo? ¿Sabes cómo baila? ¿Sí sabes cómo baila? Sí, baila bonito, ¿no? Entonces vamos a presentar a Pepo, ¿ya? Por favor, háganme espacio para que Pepo pueda salir, por favor, sí, un ratito, mamita, sí, Pepo, cuidado con la playa, salen así, salen así, salen así, ponemos la música. ¡El baile de moda! ¡El baile de pezco! ¡Y las palmas! 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 ¡Y las palmas Hay que gusta bailar, moviendo la cintura, una mano hacia arriba, la voz de la rodilla, moviendo los puntitas. Habla así, y loco baila así, y loco baila así. Hay que gusta bailar, moviendo las puntitas, una mano hacia arriba, la voz de la rodilla, Moldiendo los papitas y dando un pesito Tepo, tepo baila así Tepo, tepo baila así Tepo, tepo baila así Tepo, tepo baila con este ritmo Todo el mundo se contagia Moldiendo el cuerpo así Tepo, tepo baila con este ritmo Todo el mundo se contagia Moldiendo el cuerpo así ¡Aplausos para el bebo! ¡Aplausos! El bebo tiene su barra, tiene su barra, el bebo